Le quiero enviar un mensaje a todas esas madres que están todavía en el centro de detención. Luchen porque con la ayuda de todas esas personas lo van a lograr y con la ayuda de Dios. Sí me prendí todos los nombres de ellas porque en ese momento ellas eran mi familia. Hicimos una bonita amistad con todas porque todas estaban pasando por lo mismo y yo les pedí por favor a Doña Yuli, que también como me habían sacado a mí, que también ojalá que pudieran hacer algo por ella. Yeah, let's definitely talk because... Jenny's story is so central to really everything that IFT ended up doing next, or even IFT becoming an organization. When she came out of detention, she had a mental list of many, many other women with whom she had been detained. Their full names, their countries of origin, their children's names and ages. It's a big list. So we start coordinating how we're going to proceed to raise the money to get them free and reunited.